La idea es poder contar con esta alianza a largo plazo, estamos como principal auspiciante de lo que es la explosión azul. La idea es un poco ir complementando todo el tema de estas instituciones fuertes, sobre todo aquí en la ciudad de Guayaquil. Conocemos la fiel hinchada que maneja el Club Sport MLG y sin duda creo que eso nos permite trabajar en muchas actividades que están por desarrollarse y también por definirse con el club. ¿Los beneficios que van a tener tanto los socios de MLG como ustedes, como Maritán? La idea es justamente complementarnos y conozcan un poco las marcas, esa es la idea de la primera explosión azul, sobre todo que distingan lo que es Andalucía, sin más pues el tema de portafolio de productos que nosotros manejamos tanto en el pasivo como en el activo, el tema de tarjetas de crédito sin duda, serán socializados con temas preferenciales, no solo en tasas de empleo, sino más bien algo puntual para lo que es el hincha del Club Sport MLG. Como sponsor solamente en primera instancia para lo que va a ser la explosión azul, ¿no? Sí, sí, como le comentamos es un sponsor principal de este evento por el momento, pero está en el análisis de hacerlo a largo plazo, no solo en eventos puntuales, sino también como temas de camiseta a largo plazo, años, etc. ¿Cómo así llega el diálogo con MLG? El acercamiento lo ejecutamos como parte de la cooperativa, la idea es tener esta alianza y entrar con empresas fuertes de lo que es aquí en la ciudad de Guayaquil, entonces sin duda por ahí fue el principal motivante de Andalucía para poderlo conseguir. ¿Las cooperativas a nivel nacional? Sí, estamos expandiéndonos a nivel, el crecimiento es paulatino, el tema de Andalucía abrimos recién nuestro cursal en la ciudad de Manta, que es ya en Costa, de hecho tenemos mayor presencia en lo que es la ciudad de Quito, que es nuestra matriz, pero la idea es esa, tenerlo aquí Dios mediante en la ciudad de Guayaquil. ¿Dios mediante el próximo día? Sí, 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 así es, así es para tenerlo ya aquí también en Guayaquil, correcto. ¿Y si es aquí más, aquí mañana, pues el día también, por qué no, con otros equipos también va a hacer lo mismo? Sí, de hecho lo hemos hecho, en Quito manejamos algunos auspicios con equipos de fútbol, en este caso Liga Deportiva Universitaria en lo que es el estadio, en su momento también Sociedad Deportiva Aucas, entonces siempre hemos estado vinculados al deporte, en el tema amateur, profesional, tanto individual o colectivo, estamos con la concentración deportiva de Pichinche, entonces siempre buscamos esos proyectos en el tema del deporte, que fomente una relación mucho más cercana, sobre todo con la comunidad, que es uno de nuestros principios. ¿Y cuánto es la elaboración del contrato? El contrato, como le mencioné, el tema de la explosión azul está cerrado, prácticamente ya lo anunciamos el día de hoy, pero ya más detalles en el tema del contrato, correcto, está en revisiones todavía, para ya poder definir fechas, tiempos y todo lo demás. Sebastián Carrera, ¿no? Sí, Sebastián Carrera. Gracias.